¿Lista para la operación, compis? ¡Vamos allá! ¡Una gatita! ¡Skipper, mira! ¡Chelsea! ¡Stacey, no la asusteéis! Se llama Eta. Es muy tímida. Estamos muy contentos de que se lleven tan bien. ¡Qué buena pinza! Gracias, chicas. Barbie, digo, Malibú, ha hecho el aperitivo. Aún tengo que acostumbrarme a esos apodos. Yo también. Me ha venido muy bien tener ayuda en la cocina. Cuando queráis. En serio. Puedo hacerlo siempre que queráis. Me encanta tener a tanta gente en casa. Esto suele estar muy tranquilo. Demasiado. ¡Comida! Pero si acabamos de cenar. Estos son nuestros ahijados. Jackson y Jaila. Viven al lado. Hola. Ignoradlo. Es un guarro. Nuestros padres están viendo una peli muy aburrida y nos han dicho que vengamos aquí. Y también que probablemente queráis tener una pequeña charla con ellos. Disculpad todo este alboroto. En nuestra casa siempre es así. ¡Qué suerte tenéis! A veces desearía haber tenido una familia más grande. Pues yo recuerdo haberte oído decir que te encantaba ser hija única. ¿Cuándo he dicho yo eso? Anoche, cuando vinimos para la noche de juegos. Después de decirnos que nos largáramos porque no íbamos a hacer ninguna noche de juegos. No recuerdo haber dicho eso. ¡Largaos! No vamos a hacer ninguna noche de juegos. Menos mal que soy hija única. Oh, no os levantéis. Ya recogemos. ¿Ves qué educada es, mamá? Se comporta como si no fuera una invitada. Y apenas ocupo espacio. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!